hola cómo estás yo soy José Ramos del canal de la José H.C.V.U. y traigo la Reolink E1 Zoom Reolink es una marca ahora sí que es líder cuando hablamos de la industria de seguridad es de las mejores en cuanto a calidad, innovación y por supuesto pues es de las más caras pero hay todo, todo, todo tiene su porqué esta funciona obviamente con una aplicación desde la App Store o la Google Play Store o puedes bajar el APK en caso que tengas un Huawei como yo y sin problema no vamos a poder estar ahora sí que jugando con estas cámaras algo que definitivamente me llama mucho la atención es la calidad de imagen el soporte de una banda dual, puedes estar conectando un modem, un router que tenga tecnología de 2.4 o de 5 GHz tenemos optical zoom, ahora sí que un paneo de 355 grados entonces es prácticamente 360 grados el cable como puedes ver es bastante, bastante largo y esto es súper importante porque muchas cámaras de este tipo vienen con un cargador muy, muy, muy pequeño y no, no, no se puede, no se puede la cámara es HD de 5,000 píxeles y la instalación es súper sencilla que también te la voy a estar mostrando obviamente ahora cuando abremos la caja lo primero que vamos a poder estar viendo es ahora sí que el Be Prepared to Be ahora sí que el Reolink donde encontramos los instructivos al igual que un sticker y por supuesto contamos, muy importante, en caso de que tú desees una pequeña guía para que tú puedas estar haciendo la instalación en caso de que la quieras dejar permanente como esta es de Wi-Fi esta no requiere ahora sí que una toma de corriente este, ahora sí de esas profesionales es decir, la conecta simplemente a cualquier enchufe y ya está yo prefiero no tenerla instalada pero como puedes ver viene con todos los editamentos de igual manera viene con un cargador ahora sí que con diferentes adaptadores ahora como yo estoy en esta parte del mundo me mandaron un cargador aparte que es el que te estuve mostrando al principio de este video y por supuesto contamos con la cámara la cámara es súper pequeña, portátil, diseño que digo, al final del día es lo común, una bolita blanca que viene con la cámara en este panel en negro y por supuesto el logo de la marca me gustaría mencionar que este tamaño es compacto es definitivamente discreto por lo tanto la puedes dejar en cualquier lugar y no llama mucho la atención es decir, el único branding que vamos a poder estar viendo es la marca de Reolink y de ahí en fuera no tienes por qué preocuparte ahora, como te mencioné anteriormente viene con un zoom viene con este servicio PTZ por lo tanto tú tienes este intercom donde tú vas a poder estar escuchando lo que está pasando del otro lado y tú vas a poderte comunicar desde la aplicación sin problema alguno la calidad es bastante buena y al ser una cámara con tecnología 360 pues yo creo que lo mejor sería ponerlo en alguna esquina de tu sala comedor cocina donde tú quieras para que puedas estar utilizando esta función porque al final del día digo, si la cámara tiene la posibilidad de estar rotando para que tengas ahora sí que un mejor ángulo de visión pues de lo que se trata ¿no? de sacarle el mejor provecho viene con una aplicación completamente gratis en caso de que detecte algo la cámara te va a estar mandando un correo de manera inmediata viene con una aplicación de sirena por lo tanto si tú quieres hacer que la cámara produzca una sirena que te va a estar mostrando más adelante va a ser posible al igual que vas a poder estar agregando más espacio todo, todo, todo se va a estar guardando dentro de la aplicación para agregarla bajas la aplicación de Reolink creas una cuenta le pones en agregar y escaneas el código que está aquí abajito y en cuestión de segundos se va a estar conectando la cámara es completamente intuitiva por lo tanto en cuanto tú realices la conexión exitosa pues después de otorgar los permisos y demás esta cámara va a estar reproduciendo un pequeño sonido y tú vas a poder saber que ya está lista la configuración como puedes ver escaneas un código QR desde la cámara y así es como se escucha una vez que tengas esta chiquita conectada en tu teléfono bueno básicamente simplemente aceptas todos los términos y condiciones y bueno la interfaz de la aplicación súper súper sencilla tienes que crear una contraseña para que tú puedas estar accediendo a esta cámara por primera vez en caso de que tú le des esta aplicación a alguien más dentro de tu casa entonces en cuestión de segundos te va a estar conectando algo que me gusta mucho es la conectividad wifi es súper súper fluida al igual que me gusta mucho que viene con este sistema de enfoque el sistema de enfoque es más conveniente de lo que tú piensas la verdad es que nunca había visto una cámara de este tipo que tenga esta tecnología porque a veces tenemos algún objeto que esté en movimiento se acerca se aleja y pues se va a estar desenfocando tú vas a poder estar realizando un enfoque y definitivamente vas a poder estar capturando fotografías de alta calidad como puedes ver la interfaz súper sencilla vas a poder estar realizando pequeñas grabaciones como la que estoy haciendo ahorita y estas grabaciones se van a estar guardando directamente para que tú las puedas compartir en cualquier medio la quieres mandar a tu galería mandarla por whatsapp por correo simplemente dejas de grabar le das click y bueno aquí es cuando tú puedes estar viendo esto como puedes ver hay un ligero retraso no es como si estuvieras grabando con la cámara de tu teléfono es algo súper sencillo pero al final del día hace el trabajo este tipo de funciones sirve bastante en caso de que estés viendo algo sospechoso pues simplemente empiezas a grabar borras el video si no te gustó y quieres tomarlo otra vez lo vuelves a grabar o te gustó lo que grabaste lo compartes y en cuestión de segundos alertas a cualquier persona que sea necesario entonces eso definitivamente es una función que hemos visto ya en diferentes marcas y esta por lo tanto también te lo va a estar dando ahora todos los videos también se van a estar guardando en un servidor de Reolink Cloud puedes tú estar contratando este tipo de cosas para tú tener una mejor experiencia tienes diferentes modos de grabación puede ser alta calidad o fluida esto ya depende mucho de tu conectividad wifi entonces yo recomiendo siempre tenerla en fluida para tener algo decente de reproducción y bueno que te puedes te muestra un poco de esta función de alarma hay una función que me gusta bastante y es la función de clip en la función de clip básicamente tienes digamos que dos pantallas en donde en una tienes ahora sí que todo lo que la cámara está reproduciendo y en la otra parte de tu teléfono tienes un acercamiento de una toma en específico entonces por ejemplo aquí digamos que estoy ahora sí que viendo la caja el Baby Yoda al igual que unos cuantos cuadernos pues bueno yo puedo simplemente acercarme sin necesidad de estar manipulando la posición o el zoom de la cámara lo cual me parece perfecto el tener este zoom directo desde lejos poder estar viendo quien se acerca a tu casa o estar viendo quien se está comiendo esas galletas o el recalentado en la cocina entonces eso también me parece brillante el intercom es bueno es decente el volumen de la cámara no es tan fuerte debo reconocerlo que no es la más fuerte que he probado dentro del sector y por el precio si estás esperando un poco más de potencia en cuanto audio sin embargo lo que me gusta mucho también es la calidad del micrófono vas a poder estar escuchando con alta claridad lo que está pasando enfrente de la cámara vamos a poder estar ajustando el volumen al momento de estar teniendo una conversación con alguien de igual manera y pues bueno que te parece te muestra un poco la tecnología de noche porque esto es fundamental para cualquier tipo de cámara no importa que no haya luz en el cuarto la cámara siempre va a estar viendo lo que está pasando automáticamente en cuanto se abre la luz o sea se apaga o detecta oscuridad pues se prende el sensor infrarrojo y tú vas a poder estar viendo como puedes ver sin problema alguno con una buena calidad de detalle te voy a estar dejando el link de este producto aquí abajito en la descripción para que vayas y lo cheques y bueno yo creo que Rioling lo hace excelente una fluidez muy muy buena alta calidad y al final del día no es la primera vez que te muestro uno de sus productos cuenta con una gran variedad de productos que se puede estar ajustando a tu precio definitivamente las marcas que más me gustan cuando hablamos de seguridad aunque si pueden ser algo caras 2 3 3 2 4 Gracias por ver el video.